Todos conocemos este versículo, todos, encomienda a Jehová tu camino, ¿qué más? Y confía en Él, y Él hará, es que son principios bien sencillos, mira bien, encomienda, entrega Tu camino que va a todas las áreas de tu vida, tus finanzas, tu trabajo, tu salud, tus hijos, tu llamado, tu ministerio, tu salud, everything, everything, everything En ese 2009, encomienda, y confía en Él, fíjese el requisito, confía, Él es merecedor de nosotros confiarnos en Él Y Él hará, no dice a lo mejor hará, no dice quizá hará, hay la probabilidad que hará, dice hará Si usted pone tu confianza en Él, en ese 2019, y si usted quiere terminar el año triunfar de una manera tremenda Tener el doble de bendición que Dios te ha dado en 2018, tienes que poner en práctica algunos principios Y si pones en práctica esos principios, Dios te va a vencir de una manera tremenda Vamos a orar, paz en el nombre del Señor Jesucristo Háblanos como nos hablaste ayer, nos hablaste esta mañana, en la conferencia Háblanos en el poder de la autoridad de tu nombre Te pedimos que solamente la voz del Espíritu Santo se oiga Y reconociendo que Elión no es nada y nadie, un siervo e inútil Te pedimos que tú nos hablas en el poder de tu palabra En el nombre de Jesús, amén Puedes sentarnos, queridos hermanos Cuando usted va al post office, al correo Usted va a enviar un paquete, o como yo, las cajas de los libros que mandé aquí para el Pastor Flores Usted entrega el paquete, la caja o la carta al trabajador del correo Usted encomienda Usted está creyendo, fíjese bien Creyendo que el post office, que el correo va a ser su trabajo ¿Verdad que sí? Y usted puede pagar first class, priority mail Usted puede pagar, como yo mando las cajas Que demora más tiempo, pero es el más barato Porque viene por tierra, viene por troca, por camión Que se llama media mail, es lo más barato Si usted quiere que una caja llegue en dos días O next day, se llama next day Próximo día, es un dineral Si usted quiere que llegue en el segundo o tercer día Por UPS o FedEx Es un dineral Pero si usted quiere que mande las cartas antes Las cajas, como yo hago Un mes antes, un mes y medio antes, dos meses antes Va a demorar dos semanas Pero usted paga poco dinero Pero cuando usted, para esa decisión Usted lleva el correo Usted encomienda este paquete Creyendo que el correo va a hacer su trabajo ¿Sí o no? Y usted queda con un tracking number Un número de rastreo Que si acaso no llega el paquete Usted reclama Y muchas veces, como va a pasar en las cajas Se pierde Y ellos mismos saben dónde están Mucho más cuando usted encomienda tu vida En las manos de Dios ¿Usted cree que Dios se lo va a perder a alguien? ¿Usted cree que Dios necesita el número de rastreo? Si acaso Dios no te contesta en la oración Usted dice, en el día tal, en la hora tal Verifica ahí arriba el número de la oración Porque se te ha olvidado Busca allí El número de rastreo Eso no va a suceder con él Porque cuando se encomienda en sus manos algo Cuando tú encomiendas Tu camino, tu familia, tu trabajo Tu llamado, tu ministerio Cuando tú encomiendas a Dios tu vida Él jamás te va a fallar Sí, también una cosa que Dios te ha fallado Solo una Pero vamos a examinar tu vida primero Para que usted diga, Dios me ha fallado Pero vamos a ver si usted cumplió los requisitos Para que Dios no te hubiera contestado No te ha contestado hasta ahora Porque la gente acusa a Dios Y apunta el dedo a Dios Porque Dios, Dios, Dios Y Dios está con los brazos cruzados Si te examinara a ti mismo No estuviera reclamando de mí Entonces ¿Cómo podemos encomendar a Él? Primero Se encomienda al Señor con una vida de fe Una vida absoluta Que el 2019 será una vida tremenda Marcos 11.23 Jesús dijo bien claro Si tú digas este monte Si tú dices Transpórtate de aquí para allá Montes son problemas Pruebas, necesidades Enfermedades Él no está hablando de un monte literal Le está hablando Levanto mis ojos para los montes Salmo 121 ¿De dónde me vendrá socorro? Montes, problemas Deudas, enfermedades Levanto Mi socorro viene de Jehová Si tú dices este monte Transpasa de aquí para allá Él estaba hablando En el sentido figurado De lo que son todos los problemas Y pruebas y luchas Que usted puede enfrentar Lo que usted dice Si usted cree Lo que usted dice Será hecho de acuerdo A lo que tú dijiste Entonces en tu lengua Hay poder y vida Dice el libro de Proven Fíjate que no hay nada en el medio Nothing in between O hay vida O hay muerte Amén Todo lo que usted dice Usted libera poder Cuando usted habla Usted respira Para usted hablar Usted tiene que respirar para afuera Intente hablar Y respirando para adentro A ver si usted puede Cuando Jesús Cuando Dios Respiró Y Él creó El hombre Él sopló La palabra En rebreo En neflesh Él sopló De ahí no viene la palabra Inglesa flesh Carne Él sopló Espíritu de vida Cuando usted habla Usted habla Poder Amén Se puede construir O se puede destruir Amén Entonces cuando tú Encomienda Tu vida En fe Tú crees Que Dios Es suficientemente capaz Y poderoso Para Él Guardarte a ti Amén El otro día El cable de la internet Ahí De la oficina mía No estaba funcionando Ok A mí La compañía de cable Vino el chico Entonces Se dio cuenta Y dijo Usted no tiene Alarme en su casa Digo Sí Dijo Pero yo no veo los cables Digo Usted no ve Pero yo sí tengo Y él siguió arreglando Los cables Y todo eso Pero yo no veo Los cables Conectados Y el sign Ahí adelante Que dice Los nombres De las Compañías Que es Según de él Para espantar Los ladrones Que a los ladrones Le van a interesar El sign Si Dios No te guarda Te levanta contigo Durmiendo En la cama Durmiendo Y te sacan Con cama En todo La Biblia dice Bien caro Si Jehová no guarda La casa En vano En vano La guardia Está en vano Digo Si yo no veo Los cables Digo No sí Sí tengo ¿Cuál es la compañía De alarma Que usted tiene? Porque debe ser Wireless Sin cables Se llama The blood of Jesus Company La compañía De la sangre De Jesús No era cristiano Entonces El blood of Jesus Company What company Is that? La compañía Es esta La sangre de Jesús Digo That's the greatest Company ever Nunca jamás Aquí nadie ha entrado Y no va a entrar Nadie Amén Cuando Junior Era más chiquito Yo le compré Un basketball hoop Esa cosa Que se pone En la pelota Entonces salimos A jugar Y yo En un cártel Con Junior Y dame Pasaba la bola A él Pasaba a mí Entonces muchas veces Junior se olvidaba De trancar la puerta Del patio Para entrar De regreso A la casa Y pasaba Un día Dos días Tres días La puerta Completamente abierta Para el lado De afuera Hasta que yo Dame Dije Saca la basura Por favor Me la llevo Por favor Ok Cuando yo voy a abrir Digo La puerta Estaba abierta La puerta Estaba abierta Fue tú Junior Que la dejaste abierta Porque yo nunca era Hermano Look Usted ve Predicadoras Hoy con guardaespaldas Todas las orgullas Y prepotencias Mira Ellos predican De la sangre De Jesús Del púlpito Pero ellos Niegan la escritura Porque si tú Tienes la sangre De Jesús Y si el Señor Te guarda ¿Por qué tú Vas a necesitar De guardaespaldas A mí me dispararon El día 20 de agosto De 2016 A 10 pies De distancia Ya te conté El año pasado O el año anterior Me disparó El chico satanista En la cabeza En el pecho Me disparó Para matar Según la investigación Del departamento De policía De Beningham En Washington Entra en su página www Beningham Police Department En Washington Usted va a ver Ahí el caso Que me dispararon Para matar El pastor Víctor Tiene la bala No la bala La foto De la bala No la bala La foto De la bala La foto La foto Hermano Yo hubiera tenido 20 guardaespaldas La bala hubiera pasado Exactamente Donde Tenía que haber pasado Entonces usted ve Esos predicadores Hoy que guardaespaldas Que donde llegan Guardaespaldas Hermano Es que uno se ríe De una burla Uno se ríe Por dentro Como damos Y hoy Estamos en la disponía Y hay algún tal grande Que se dice Que es grande Un guardaespaldas Adelante Otra Derecha Otra izquierda Y una atrás No hombre Damos Y los otros ministros En la mesa Bajamos la cabeza Y empezamos a reír Disimuladamente Y después Suban al pulpo Y la sangre De Cristo Tiene poder ¿Cuál poder? Pues si la sangre De Cristo Tiene poder Es un beneficio Para mi vida Porque si yo Voy a pagar Guardaespaldas Para estar conmigo Entonces yo No estoy haciendo caso Y estoy haciendo De menos Lo que es la sangre De Jesús Hermano Es que Si tú encomiendas Tu vida Cada vez que me siento En el banco del avión Yo encomiendo Mi vida Si el avión Llega Llega Si el no llega Yo voy al cielo Amén Amén Entonces usted Tiene que poner Y cada vez que Entra en un avión Hermano Mira Eso no es superstición Pero cuando yo Entra en un avión Yo pongo el pie Derecho En el avión Primero Y en mi mente Yo estoy diciendo Señor Acuérdate Que tu siervo Va a viajar En ese avión Si acaso Se te ocurre Y tú quieres matar Toda esa gente Tú me avisas Yo salgo Así de fácil Así de fácil Y cuántas veces Hermanos El avión no sabe Que un problema En las turbinas El otro día Lo último Que el diablo Quiero hacer Es derrogar Un vuelo Que teníamos De Los Ángeles A A A A A Michigan Haciendo escala En Detroit Quemó La turbina En el alante izquierdo Del avión El diablo Quiero derrumbar El piloto Conseguió bajar El avión En África El avión Que se venía abajo Y se formaba Una pelota de fuego El diablo Quería derrumbar No lo pudo hacer ¿Cuántas veces Se quiebra algo En el avión El otro día En un vuelo Estar un barrio Ese de Atlanta Los Ángeles Ya después De dentro del avión Después de pasar La seguridad Después de estar En las colas Después de toda Entrar Después de listo Hecho El piloto dice Hay que salir Hay un problema En la turbina El avión No puede ser Pues lógico Es mejor Atrasar un juego Lo que tú morir La gente salía Reclamando Que mañana Tengo reuniones Y palabras Feas Que no se puede decir Dios tranquilamente Agarro mi maletita Cierro Pongo mi laptop Mi librito Que estoy escribiéndola Salgo tranquilamente ¿Por qué? Porque el diablo Lo iba a derrumbar Es mejor Tú llegar vivo El día siguiente Tú que estar En una caja Para siempre Hasta cuando Jesús viene Si tú Encomiendas Tu vida No te va a salir Nada equivocado Absolutamente Nada equivocado Porque el Señor Te va a guardar Siempre Segundo Se encomienda Al Señor Nuestra vida En confianza En esperanza Hebreos 6 18 19 Dice Nuestra esperanza Del cual es Como una ancla ¿Sabe Lo que es ancla? Cuando los barcos Llegan a un puerto Y le echan una ancla Un pedazo Un pedazo de hierro Grandísimo Lo echan para abajo Hasta tocar tierra Es tan poderoso Eso Y tan pesado Que el barco No se mueve De donde está Cristo es nuestra ancla Él va delante De ti Aleluya Absolutamente En confianza Y en esperanza No habrá Nada Que Dios No pueda Hacer Por ti Absolutamente Nada Usted tiene que tener Una confianza Absoluta En Él Absolutamente Todas las áreas De tu vida Completamente En todas las áreas De tu Llamado Tu ministerio Tus dones Tu familia Hay aquellos que dicen Que la fe es más importante Aquellos que dicen Que las obras Son más importantes Santiago dice Enséñame Tu fe Y yo te enseñaré Mi fe a través de mis obras Usted puede tener Una fe tremenda Pero si usted No hace algo Para el Señor Si usted no gana Almas Si usted no es recto En tus finanzas En tus días Si usted No trabaja para el Señor ¿De qué sirve tu fe? Usted puede tener Una fe que mueve Montañas Santiago dijo Yo te enseñaré mi fe A través de mis obras No somos salvos Por las obras Somos salvos Para hacer las obras Amén Está en Efesios 2.8 Bien claro Nadie es salvo Por las obras Porque somos salvos Por fe Porque eso es don de Dios Es de gracia Entonces el versículo Siguiente dice Pero somos hechuras suyas Hechos Para hacer las buenas obras Amén Amén Una vez estaba Dos hermanos Hermano de la fe Y hermano de la fe Estaba en un barquito Y uno decía Que la fe era más importante El otro decía Que las obras Era más importante El otro decía Que las obras Dos decían Que la fe Y entonces El que estaba remando El barco Un cristiano También vino y dijo Yo escuché a ustedes dos Hablando Que la fe es más importante Que las obras Más importantes Mira Tanto la fe Y las obras Son importantes Le voy a enseñar por qué Tomó un remo Solo ¿Sabes qué es un remo? ¿Verdad? Digamos que yo tenga Fe solamente Y tomó un remo Solo Y empezó a remar Con un lado solo Y el barquito Empezó a dar vuelta Pero vamos a decir Que yo tengo solamente Obras Que yo tengo solamente Obras Pero no fe Y empezó a remar Y el barquito Empezó a dar vuelta Pero digamos que yo Tengo fe Y obras Y empezó a remar Y el barquito Salve Amén Amén Usted tiene que tener Los dos Nada vale usted venir Yo te amo Yo te adoro Señor Señor Y yo Emme aquí Pero cuando mira La cuenta Del estado de cuenta Tuya Del banco Está Cero de diezmo Cero de ofrenda Cero de transmisiones Cero para ganar armas Emme aquí ¿Qué? Es igual Un chico Decir a una chica Yo te amo Yo te quiero Pero eso De comprarte un anillo De compromiso No hombre Eso es muy caro A ver ¿Cuál chica Va a casar contigo? Si a las mujeres Le encantan los anillos Hermano Amor es responsabilidad Amor es responsabilidad No es por hablar El hablar Sale sobrando Con un papel De una carta Usted escribe Lo que usted quiere En ella No amamos Por obras Pero por hechos En verdad Está escrito Yo amo a Cristo Pero ahí están las evidencias Los misioneros Que sostanemos Las cruzadas Que hacemos El instituto Que están De que paro Se dicen Yo te amo Señor A ver las evidencias Hay suficientemente Evidencias Que tú eres realmente Un cristiano Si ese país Se tornara comunista Que se no lo guarde Socializa con los países En China Todavía es Y Corea No La gente es presa Por ser cristiano ¿Hay suficientemente Evidencia en ti Capaz de ponerte A ti en la cárcel Que usted es cristiano? Hay suficientemente Evidencia Que prueba Que usted Realmente Es cristiano Hay un libro Terminado De Josh McDow Evidencias Que demandan Un veredicto En una corte Como A veces yo pregunto A Junior Para ir aprendiendo De leyes Las evidencias La evidencia Es probar Lo que usted Está diciendo Pero con hechos Porque al juez Le va y le viene Lo que usted le dice El juez Tiene que ver Tiene que poner Pruebas Delante de él Entonces le investigan Le busquen su celular Le ponen fotos Le hace eso Para usted probar Que es inocente O el procedimiento De prueba Que usted es culpable Evidencias Evidencia Lo que Dios Va a usar En el día Del juicio final En el Apocalipsis 20 Delante del juicio Y los libros Foran abiertos ¿Cuáles libros? Pues el primero Libro de la vida Libros Plural Libros No es libro Libros Más que un Por lo menos un libro Sabemos que va a estar allá La Biblia Porque Jesús dijo Mi palabra Estará allá En el día de hoy Mis libritos no van a estar Si usted lo quiere Llegué aquí Aproveche aquí ahora Porque mis libritos Van a estar allá Por lo menos la Biblia Segundo Por lo menos el libro De la vida Lógico que va a estar Y el libro de las obras Porque cada muerto Fue juzgado Según sus Obras Entonces Algunos teólogos Dicen Habrá más libros El libro De los pensamientos El libro De las acciones Y sabrá Cuántos libros más Dios va a tener ahí Que no va a escapar Nada de la hacer Entonces Dios va a condenar Ese juicio No es para ti Ni para mí Ese juicio Para los impíos El gran juicio El gran juicio El gran trono blanco Tú y yo no vamos a estar ahí La iglesia no va a ser juzgada La iglesia es salva No hay ninguna condenación Para los que están En Cristo Jesús Romanos 8 No hay ninguna condenación Nosotros No Vamos a estar En el juicio Del trono blanco La iglesia va a recibir El galardón de Cristo En el asiento En el vimán de Cristo Pero el Señor Va a traer Convicto O sea Va a Culpar Va a estar culpada A otra persona Por las obras Que está escrito Allá nadie va a poder Hermano Defenderse delante de él Porque va a poner Como una pantalla Yo creo que se la hacía A lo mejor Una otra tecnología Que nosotros no conocemos ¿Quién era ese? Yo Ah, Moemía Ese era tu no era Nunca quisiste Venir a mí Nunca quisiste arrepentir Escuchaste esa palabra Escuchaste Te dio esa oportunidad Te dio otra Te dio Yo creo verdaderamente Hermano Yo, personalmente Que Dios no va a necesitar A enviar nadie al infierno La gente delante de él En la convicción Delante de la santidad de Dios Porque recuerda Que la gente dice Que va a oír delante de él El cielo y la tierra Su grandeza es tan grande Que va a desaparecer Delante de su presencia Yo creo que la gente Al ver tan majestuosa Ya tan grande La gente se va a echar Solo al infierno La gente va a ver Que de verdad Que no son dignos De estar delante De su presencia Amén Porque cuando Dios Presentar las evidencias Contra la gente Hermano Será Y no habrá Ningún abogado defensor Porque el único abogado defensor Que ahora es Cristo Amén Y entonces ya habrá Terminado la oportunidad De la gente convertirse ¿Por qué? Porque la muerte De él a sus muertos Y el mar De él a sus muertos Y el infierno De él a sus muertos Fueron juzgados Según sus obras Y la muerte Y el infierno Y el diablo Fueron lanzados Adentro del aire de fuego Que es la segunda muerte Ya no habrá más Segunda oportunidad Entonces usted Tiene que poner Esa palabra En su corazón Viva una vida Tremenda Viva una vida Extraordinaria Encomienda Tu vida Amor Es responsabilidad Amor Es usted Vivir A la altura De lo que Dios Pide Que usted Le viva Para él Que ese 2009 Sea un año Tremendo Extraordinario Para usted Tercero Como se encomienda Nuestra vida A él Se encomienda Con toda el alma Con todo el corazón Colosenses 3 23 24 Usted ya sabe Todo lo que hacéis Haced el corazón Como para el Señor Y no para los hombres Porque del Señor Recibiréis la recompensa Amén Todo lo que usted hace Pone caja Quita caja Aviones Con problemas de nieve El otro Y otro día Y perdí el avión Y hay que dormir En el aeropuerto Ahora ya quitar eso Por ley Las aerolíneas Tienen que darte Un hotel Yo cansé De dormir En los bancos De los aeropuertos Más jovencito Hermano Porque ahora Cuando era ley Si hay un problema Mecánico Con el avión La aerolínea Es responsable Por ti Entonces Tienen que pagarte El hotel Y pagarte La comida Y todo eso Ahora que yo estoy Cambiando la vejez Cambiaron las cosas Antes cuando era jovencito Pues mira A dormir en el piso Se hacen las cosas Con el alma Se hace con el corazón Se hace bien Las cosas de Dios Se hacen bien Hermano Amén Bien Va a escribir algo Va a hacer algo Lo haces bien Lee varias veces El manuscrito Quita lo que nos sirve Escriba de vuelta That's right Ahora cuando fui a Chile No dormí Un minuto En el avión Tan largo Este viaje Oh my goodness Cuatro horas De Los Ángeles A Atlanta Tres horas de espera Casi cuatro Más días a Chile No pude dormir Llegué quebrado Hermano Quebrado Pero no dormí La noche entera Y fui escribiendo 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 Si no duró Pues escribo Fui escribiendo 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 Porque yo aprendo Escribiendo Yo investigo Yo aprendo Haciendo algo Para cambiar vidas Cuantos emails Yo recibo Hermano León Sus libros Que me hagan mi vida Hermano Yo no sabía de eso Yo no sabía del otro Yo no sabía de esa palabra Gracias Un preso salió Pastor Victor Un preso salió El otro día Y llamó Y dejó mensaje Llámame Entonces yo le llamé Y yo le dije Hermano León Cuando yo estaba en la cárcel Aquí en Big Spring No sé dónde está aquí En Quintex Hay una cárcel grande Cuando yo estaba en la cárcel Usted me mandó Seis libros Y yo leí los libros Y yo me convertí Usted no tiene idea Hermano León Que sus libros Están levantando Un ejército De hombres y mujeres De Dios Dentro de la cárcel Que están disipulando A la gente Nunca dejen de escribir Por más cansado Que usted esté Porque sus libros Están cambiando Vidas Yo dije al Pastor Victor Ayer No se escriben libros Para ser famoso Ni rico Ni vender Ni eso Se escriben libros Para cambiar vidas Amén Amén Cambias vida La gente A veces estoy sentada Antes que el Pastor Me da el tiempo Y yo estoy leyendo Y yo leo de vuelta Digo Yo escribí eso Pero yo escribí Y yo lo corregí Y el editor Lo escribió Tremendo está esto A ver Tú escribí cosas Que solo Dios Sabe Quien va a necesitar Leer Amén Quien va a necesitar Hermano Un chico El otro día De Chile Me escribió Está a punto De matarme De suicidarme Cayó un libro De la fe Que mueve La mano de Dios En mi vida Lo leí El libro Entero En dos días Cambió mi vida Un otro me escribió Y dijo Yo me porté mal En la cárcel En la prisión Y me metieron ¿Cómo se dice? Sí En el calabozo Como castigo Sí Y cuando estaba yendo Alguien me echó Desde dentro de la cárcel Una mano Salió así Con el libro La fe Que mueve La mano de Dios Y dijo Leer este libro Mientras está ahí abajo Lo leí De noche de día Solo tenía una luz Me quedé ahí abajo Tres noches Y tres días Cuando salí Salí transformado Salí salvo El Señor salvó mi alma Salí cambiado Porque ahí Pongo el plan de salvación Para esto escribes Para esto escribes Para cambiar Vida Se hace Para el Señor Para él Tú haces las cosas Para el Señor Con la vida Con la vida Con la hinco Con dedicación Si vas a hacer algo Haces bien Cuando yo era niño Yo me acuerdo muy bien Mi padre se sentaba En el patio de la casa Y él decía Toma la escova En Brasil De basura Toma la escova Y barre todo el patio Si señor Lo voy a rir Terminé Entonces decía Y aquella hoja ya Y aquella ya ¿Sabe qué? Hazlo todo de vuelta Si lo vas a hacer Lo haces bien Íbamos a pescar Con mi hermano Mis primos Estaba mi padre Poniendo las redes Y poniendo eso Y era hondo Y decía No te metas aquí Porque tú no sabes Nacer todavía Si tú te metes Tú sales solo Porque no te lo voy a sacar No te metas aquí Ve allá En la orilla Allá en la orillita My friend Look Dios es lo mismo Dios nunca te va a dar Algo Te va a confiar Algo en tus manos ¿Qué le ve Que tú no puedes hacer? Amén Entonces solo te va a dar Algo que usted Puede encomendar Que usted puede creer Algo que usted hace Con la vida Y hace con el corazón Como el niño Que venía Con La canastita Se sabe que usted Va a un super market Tiene un carrito Para poner muchas cosas Y una canastita Y venía el niño Y cuando la canastita Ponía una gallita El papá Ponía un pan Algo que no pesa Y una señora Se paró en el medio Así Del pasillo Le miró el papá Y dijo Que vergüenza El niño Llevando la canasta ¿Por qué usted Le dio? El niño vino Cerca de la señora Le habló El vestido Y dijo Tranquila Mi papá Sabe hasta el peso Que él puede poner Cuando él pone Un galón De leche Un galón De orange juice Un galón De algo así Que es pesado Él toma la canasta Yo voy llevando Porque a mí me gusta Ir llevando Y pongo una galletita Y una cosa Pero cuando él pone Un galón de leche Y pesa Él toma la canasta Con Dios Es lo mismo Amén ¿Usted cree que Dios Te va a dar algo Más de lo que te puede llevar? Sé ya lo que tenemos Si la gente Se está desmayando Y no tiene nada Que vida cristiana Terrible Que ya va cayendo Y que difícil Y que barro Y Dios Pues qué Pues qué Imagínese Entonces lo que usted hace Para el Señor Es para el Señor Ponga esa palabra Dentro de su canción Para el Señor Y dice Y confía en Él Usted encomienda Como usted va a un correo Poner una caja Una carta Usted encomienda Pero usted también confía ¿Cómo se encomienda entonces? A través de la fe A través de la confianza La esperanza Y a través de hacer las cosas De todo el corazón ¿Y cómo se confía? Se confía en paz Cuando usted pone algo En las manos de Dios Tenga paz Él es suficientemente poderoso Para Él cuidarse Él cuida del universo De las constelaciones Él cuida de todas las cosas ordenadas Que ahora yo no tengo tiempo Para ir paso a paso De cómo Él ordena La tierra da Una vuelta entera Alrededor del sol 24 horas El eje de la tierra Una vuelta entera Solamente es 23 horas 56 segundos 56 minutos Y 24 segundos Nunca la tierra se ha caído ¿Usted ha visto alguna vez La tierra caer? Los científicos dicen La ley de la gravedad Hebreos 1 dice El que sostiene Todas las cosas Por el poder De su palabra Las tierras no tienen anchos El que sostiene Por el poder De su palabra Usted ve la tierra Es una bola Sin embargo Los océanos No caen al agua No caen Es un océano Parece recto Pero no es No es Una vuelta Cuando dimos la vuelta Alrededor del mundo Y usted pasa por arriba De lo que es Los países de Escandinavia Noruega Y todos los países Usted ve Literalmente La vuelta del mundo Así Usted ve el mundo Así Así Dios es tan grande Y la gente No confía en cosas Tan simples Con Dios La gente se desespera Oh my God I need you help Yeah What you need Y Dios es tan grande Tan poderoso Él administra Los planetas Al mismo tiempo Que administra El sol La luna La tierra Los peces del mar Los hombres La política La economía Todo está bajo Su control Y su mal Y nada Le ha escapado Nunca Le ha cometido Una equivocación Nunca Ahora que tú Es que me dan El libro de Job Es imposible Yo es que padezco Es que me dan ahora El libro habla De la majestuosidad De Dios Él dice Su poder es Beyond understanding Su poder es Más allá Del entendimiento O sea Cuando La madre de Sansón Preguntó al ángel 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 con letra A mayúscula Que era Jesús Ángel Se llama Teofanía Teofanía Cuando Cristo Se presentaba En el Antiguo Testamento Se presentó Moisés Se presentó Abraham Se presentó Josué Como jefe Del ejército del Señor Se presentó Jacob Porque el ángel Que peleaba Con Jacob Era Jesús Porque ningún ángel Podrá bendicirte No te dejaré Así que me dijere Pero Jesús Y ahí una sede Que se llama Teofanía Epifanía Es cuando Dios Se manifestó En el Nuevo Testamento A través de Cristo Que nació en Belén Amén Entonces Si Dios controla Todas las cosas A través de su poder A través de su autoridad De su magnificencia Todos los planetas Todo 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 Absolutamente Todo Y jamás Ha fallado Usted cree que Dios No podrá cuidar de usted Piensa Entonces La gente Se desespera Por cosas Pequenas Por cosas Sin importancia Y la gente Habla Contra Dios La gente Acusa La gente Culpa a Dios Y la gente Dice eso Y dice Lo otro Y hace Y deshace Y eso Y eso Y eso A nivel Es solo Mantener la paz El Dios Que te cuidó El año pasado Te va a cuidar Ese año Amén Amén El Dios Que te sufrió El año pasado Te va a suplir Ese Amén El Dios Que te libró De accidentes Que te matara De balazos Es el mismo Dios Que está aquí Amén 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 Él es el mismo Dios Basta que tengamos Paz Amén Que Él te va a guardar Amén 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 Solo tenemos los misioneros 55 Malos gastos En el Instituto de Olor Malos gastos En el Ministerio Tenga paz Que las invitaciones Van a llegar Que los sembradores Dios va a levantar Amén Amén Tenga paz Que si la obra es de Dios Dios lo va a suplir Si no es de Dios Se va a derrumbar Amén Amén Y pasan los años Se espuman Amén Se desaparece Entonces ponga esa palabra Dentro de su corazón Tenga paz Igual a un A un Embajador de un país Que estaba viajando Junto con su Con su Ayudante Y llegaron a un hotel Y no había dos cuadros Solo había uno Con dos cabros Entonces Fueron a dormir Y al ayudante Que le ayudaba Con su maneta Cristiano Fue a dormir tranquilo Pero el embajador Daba vuelta Y 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 se levantaba Y regresaba Y el hermano Se despertó Y no podía dormir Y el hermano Fue y prendió la luz Y dijo ¿Qué pasa con usted señor? El embajador Si usted supiera Las responsabilidades Que yo tengo Como embajador De mi país Yo represento Mi país Delante del presidente Delante de las naciones Una responsabilidad Que tú no tienes idea Tú solo cargas A misma letra Pero tú no sabes Cuán preocupado Yo estoy Ahí se sentó Cristiano En la cama Tan sencillo Y dijo ¿Usted cree Que la nación suya Va a seguir Siendo nación Después que usted muera? Sí, claro Ah, muy bien Sí ¿Usted cree Que después Que usted no esté aquí Va a venir Un otro embajador Que va a tomar su lugar? Sí ¿Usted cree Que Dios Es suficientemente Capaz Para mantener Su nación En la tierra Como todas las demás? Sí ¿Y usted cree Que el Dios Que creó en el universo Tiene el poder Para resolver Todas las ocupaciones Y los problemas Que usted tiene? Sí Entonces ¿Por qué usted No me deja dormir, hombre? Tenga paz Para darte vuelta Y vuelta Y vuelta Y vuelta Para darte vuelta En la cama Y preocuparte Vas a pasar la noche Entera sin dormir Y a paso Déjame dormir A mí también Confía en Él Amén Amén Entrega Todo en sus manos Todas tus preocupaciones Vas a ver Vas a poder dormir El embajador Eso Dios Dios puede resolver ¿Por qué usted se preocupa Si usted no lo puede hacer Adelante del Señor Y tenga paz? Amén Tranquilidad El Dios El Dios que le trajo Porque yo no soy de Él Amén Amén Y puedes tener problemas Y eso Y el otro Y dar un tiro De vez en cuando Intentar matarte Y eso Y el otro Pero no te llega Si Dios te libró De un balazo Y el balazo No era calido 22 No La bala chiquita Era 38 38 Te reventa la cabeza Se te pega O el pecho Usted cae ahí Pá Porque el chico Que dio el tiro Yo solamente vi Que él se paró Delante de mí Y gritó Porque él esperaba Con la camisa blanca Pues caer Lleno de sangre La cabeza Pá Dios no hizo Que yo lo viera Dios no permitió Yo solo vi Que Él gritó Los hermanos Que atestiguaron Por la policía Porque mirá Yo predicaba Mandar la mano Para el sí Y se inundó De cops Y con internet Y todo Yo seguí predicando Y yo no sabía Lo que había pasado Entonces los hermanos Me dijeron Sí hermano Él se paró Pegó la pistola Con las dos manos Y le apuntó Y dijo Yo no vi eso ¿Cómo usted no vio eso? No vi Porque mira La reacción normal De una persona Cuando alguien Te está apuntando un arma Usted está hecha Para la izquierda O para el piso O para la derecha Y si yo me hubiera echado Para el lugar equivocado Me hubiera dado el tiro Porque la bala Pasó raspando Mi cabeza Y el pecho Y se me hubiera dado Por la derecha Dios no permitió Que yo lo viera Yo solo escuché ¡Pam! Como estaba lleno de niños Yo dije No hermano Eso no fue un tiro Eso fue lo niño Que exportó Algún balón Ahí Un globo No, no, no Yo le estaba diciendo No, sí Globo Mira la miradita Atrás de ti En el punto de brazo El globo El globo número 38 Que está pegado Atrás Atrás Que sí Que no Parecía Cantibola En la película Allí estaba en detalle Y Cantibola Cuando me cayó El bim De veras Cuando yo fui De mi hermano Atrás de mí Dije hermano Él se paró Delante de usted Y le disparó La madre de él Hace unos 3, 4, 5 meses Me escribió a casa Pediendo perdón Tengo la evidencia Que sí lo hizo Como yo no es abogado Hice un documento Que me envió El departamento de policía Que yo tuve que firmar Algo legal Que yo no estaba predicando Contra nadie Contra ninguna raza Contra ningún pueblo Ninguna persona Hasta me investigaron Para ver si yo vivía Una vida de trinquetero Imagínense ustedes Porque si alguien Te va a matar Es porque tú debes algo Debes dinero Tú estás en droga O en contrabando Yo dije al policía Yo soy ministro Me ha intentado matar A la verdad del mundo Y le decía Oye, sure, sure, sure Como quien dice Ok, dame otro cuerpo Hermano Es ahí Cuando es ese momento Donde tú no puedes hacer Tú vas a parar la bala Con la mano Es ahí La gloria de Dios La sangre de Cristo El escudo de Dios Y si Dios te guarda De una cosa tremenda Como esta Más Monstruosa ¿Qué Dios No te va a guardar? Amén Yo llamo al pastor Y le digo Después de una semana o dos Pastor Encontrar al chico No, el chico no Pero encontrar la alarma A una Menos de una milla De la iglesia Y los investigadores De la policía Hace el match De la bala Que salió Es el mismo cartucho De la bala Que está pegada En la pared Esta él disparó Y yo dije Encontrar al chico No, al chico no Pero él llamó A su mamá Fíjese bien Hermano Mira, dispara a los perros Que Señor te reprende Él llamó a su mamá Y dijo Mamá Yo no lo disparé Y dijo la mamá de él ¿Cómo no lo disparaste? Y yo sé Todo el mundo te vio El único que no te vio Fue el predicador Porque todo el mundo te vio Y fíjate lo que él dijo Que Señor Te reprenda ya Y decía él Un hombre Sentado a mi lado Vestido de negro Horrible Y me decía Tres, tres veces Mátalo Mátalo Lo odio Lo odio Mátalo No puedes equivocarte Estás demasiado cerca Diez pies de distancia Es menos De donde está el pastor Fíctor Es aquí, aquí El hombre no lo guía El diablo El diablo El principal La potestad Whatever Esparó Y el hermano Que Dios también Su testemunio allí Y todo Él dio Cuando el chico le esparó Y una mano La hizo así Y la bala La bala Solo puede ser así Después que una bala Pierde Su fuerza La bala Hizo así Que la bala De una gitana Así que no es Que está ahí Hizo así A menos de diez Si tú Tira un tiro así Solo después De millas y millas Ella pide fuerza Y cae ¿Cómo ella va a ser así? Las manos del Señor Lo hizo así Y yo llamé a Dabla Y le dije Dabla Quedó preocupada Y salgo para allá ¿Para qué? Porque se me dio un tiro ¿Para qué? Ya pasó Se no murió Y quedó nerviosa Y quedó nerviosa No, tranquilo Tranquilo Y fíjate El detalle Ahí está el detalle El otro día El pastor Me dio un stay house Cuando llegamos Para comer Allá en Bellingham Un americano Su esposa Estaba sentado Se sabe Waiting, ¿verdad? Esperando la mesa Y el americano Estaba mirando Mirando, mirando Y yo pensé conmigo ¿Qué traje ese Que está con ira Y mira Y mira Que ahora es peligroso Esa cosa Que es tan grande Entonces vino a mí Y me dijo Sir, I'm sorry I have a question Tengo una pregunta Si, no hay problema Are you a Christian? Yes, soy cristiano Entonces me dijo Because I see a great light Porque yo veo una luz Que te envuelve It's like a protection Como una protección Yo pensé Si tú supieras Que protección Y yo le dije I'm more than a Christian I'm a minister Y él se detuvo A la mujer Y dijo I told you I told you I told you Te lo dije Cuando el hombre entró Te dije Este hombre es cristiano Y es ministro Tienes una luz Una protección tremenda Él dio la gloria de Dios Él dio la sangre de Cristo Al rededor de mí Esto es Dios ¿No da? Como una fe de esta Y con una experiencia Y una fe de esta Hermano Usted Enfrente El diablo De frente Amén 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 Dios ¿Quién te puede hacer Danos Si Dios te guarda De una cosa De esta Ya estuviera yo Cantando en el cielo Ni en el lugar Me hubiera dado En el coro Buscando Terrible Por lo menos Sentadito Hubiera estado allá Pero hubiera sal Pero todavía Dios dice Todavía no era el tiempo Todavía no es el tiempo Amén Y el otro día Hermano Cuando yo estaba Dándome cuenta Orando Se murió Taylor Osborne Los grandes evangelistas Taylor Osborne Se murió Eh G.T. Avila Se murió Murió Olo Roberts Se murió Billy Graham E.D. Hill Murió un montón de gente Fui delante Y yo dije Señor No te vayas a equivocar En los niños Porque todos esos hombres Que murieron Tenía ochenta Noventa Por ahí Setenta y ocho Ochenta Noventa Hombrero Te vayas a equivocar Ahí yo Todavía estoy en los cincuenta Joven ¿Has ven ahí A ti también? Todo va a llegar Su momento Yo sé Pero el diablo No puede quitar tu vida Amén Porque tú no lo perteneces Amén Como tú no le perteneces Él no puede tocarte Ese dos mil y diecinueve Es un año de victoria Es un año de poder Es un año de autoridad Es un año de avanzar Es un año de ganar Es un año de penetrar En el terreno del diablo Y ganar Las batallas Que usted perdió En dos mil dieciocho Usted Pónde Amar Tenga paz Segundo Como usted confía en él Usted confía en paciencia Santiago 5, 7 y 8 Dice Mira El agricultor Que con paciencia Planta y él espera Mira la paciencia De Job Como Dios Al final Le bendijo Paciencia Todo va a llegar Todo Tiene su momento Tenga calma Tenga tranquilidad Usted tiene todo un año Para vivir Calma La paciencia La prisa Es la enemiga De la perfección Amén Gloria a Dios A las cosas bien Con calma Piensa Antes de hacerla Piense Las consecuencias Amén No piensa En el momento El momento pasa Piensa después Del momento Mira Catra Se dio Psicología Entonces Catra Dice Que las Propagiones Cuando usted va En el freeway Que es Mira Doblada Hace más Impacto En la mente De una persona Cuando la persona Ve Por ejemplo Usted va En el freeway Y está La cerveza Bala de plata Ahí están Los caballos Entran en el agua Así tan bonitos Se mira de lado ¿Verdad? Entonces Hace un impacto En la persona Que ve Psicológico Y los Dueños De las compañías Saben El impacto Psicológico Cuando la persona Ve Por ejemplo Lo peor Que usted Puede hacer Es ir a un Supermarket Con hambre Porque usted Todo quiere comer Amén Usted quiere comer Cosas que usted Jamás Lo ha comido En su vida Porque usted Va a su casa Primero Come Después Va a hacer Las compras Porque Los Que hacen La propaganda Saben El impacto Entonces Están los caballos Entrando en el agua Bien bonita La propaganda Pero el diablo Te enseña a ti Las consecuencias Del alcoholismo El diablo No te enseña a ti Las miles De viudas Que quedaron Porque los marines Murieron en accidentes En los fluides El diablo No te enseña a ti Los miles de hombres Que murieron Que murieron con La cirrosis La enfermedad En el Hígado En el hígado Sí Del alcohol No El diablo Solo te enseña El momento Amén El diablo Solo te enseña La tentación Amén Él no te enseña La consecuencia Amén Él te enseña La perfección Y el placer sexual Hoy es Pero él no te enseña Que cada tres segundos Muere una persona decida Él te dice eso No Porque él es más inteligente Que tú Y más inteligente Que yo El único problema Es que él no es sabio Amén Pues si fuera sabio No hubiera metido La pata que él metió Al ser expulso De ser porque Quisiera tomar El lugar de Dios Amén Entonces usted Tiene que ser Sabio Hacer las cosas Con paciencia Cuando escribí El primer libro El poder De la palabra de Dios Nadie quería editarlo Nada Pues claro No conocía como autor Sabio como precador Para las editoriales Su negocio Es vender el libro Para mí Es sostener el ministerio Los misioneros El instituto lógico Y los gastos del ministerio Para ellos es vender Entonces yo mandé el librito A varias editoriales Todos dijeron que no Hasta que una Thomas Nelson Dijo que sí Y Thomas Nelson Puso el primer libro El poder de la palabra de Dios El primer librito Que usted ve allá Que está en orden El de Capo María Fue el primer libro Lo puso en todas las librerías En el mundo entero De la respuesta De las noches de la mañana Me duró Dos años y medio De oración Y perseverancia Y oración Y ayuno Y oración Y ayuno Después la editorial Edito los otros cinco libros Ahora nosotros editamos Los cinco libros Nosotros mismos Usted va paso a paso Amén Paso a paso De paso a paso Tranquilo Con paciencia Con calma Paciencia Es difícil Esperar hermano Es terrible Como el hermano Que quiso hacerse Muy inteligente Delante de Dios El hermano Dice Señor ¿Qué es para ti un día? Un día es como mil años Mil años como un día Yo no vivo en el tiempo Tú sí Yo no ¿Qué es para ti un dólar? Dice el señor Un dólar como un millón Un millón como un dólar No no decir dinero ¿Qué es para ti un mes? Un mes Un millón de años Un millón de años Un mes Y el hermano Queriendo pasar Delicia Señor ¿Puedo tener un dólar? Referencia a un millón El señor Dice no hay ningún problema ¿Puedes esperar un mes? Un millón de años Dios no vive en el tiempo Nosotros somos impacientes La impaciencia terrible No cometas la equivocación De Abraham Y de muchos De la palabra de Dios Por la impaciencia Ese carácter Que sí Que entra No, 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 no Con Dios no es así Amén Dios esperó Como dice Gálatas 4 El cumplimiento del tiempo Nació Jesús Nació de una mujer Bajo la ley Para llevar A la libertad Los que estaban bajo la ley Dios Todo hizo en su tiempo Por su momento 700 años Antes de Jesús nacer Isaías lo profetizó Miqueas profetizó Isaías 53 Miqueas Que moriría en la cruz Miqueas 5 Que nacería en Judá Judá Era un village Era un village Una ciudad 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 Pequeña De Judá La más huida Había muchas ciudades De Judá Había muchas Aldeas de Judá Había muchos países En el mundo Dios escogió El país cierto La aldea cierta Con la ciudad cierta 700 años Antes de Jesús Nacer Dijo Miqueas Es que Dios Hace las cosas Perfectas La Biblia dice En el libro Capítulo 5 De Apocalipsis Eso es más teológico Profundo Solo te voy a dejar Para dejarte picar Que el Señor Tenía el libro En las manos Mano derecha Y lloraba Todo el cielo Y Juan lloraba Porque no había Quien podía abrir el sello ¿Quién podía abrir el sello? Jesús El león De la tribu de Judá Los teólogos dicen Que este libro Es la historia De la humanidad Hecha En el plan de Dios Que no hay nada Que se haga O se deja de pasar En el mundo Que Él no permita Y que Él no haga Y que lloraba De día y de noche Pero el león De la tribu de Judá Que fue molado Tuvo de abrir los sellos Eso acabo de poner En el libro Ahora Ese es profundo Y este loco Todo lo que pasa En tu vida Todo está cronometrado Amén En el tiempo de Dios Exactamente Cuando tiene que ser Amén Dios no llega Ni antes Ni tarde Él llega En el momento Amén Amén La palabra de Dios No es antigua Ni moderna Ella es eterna Amén Dios no tiene prisa Dios no corre Él camina Amén Dios vive en la eternidad Él no está viviendo El día 5 de enero Del 2019 Dios no tiene calendario Usted ve un calendario Arriba del trono de Dios Oh es el día 5 de enero ¿Usted cree que Dios Tiene un reloj suizo Ahí arriba Mira Es esta hora La Biblia dice Que el Apocalipsis Terminará el tiempo Y empezará la eternidad Dios vive en la eternidad El calendario de Dios Hoy Él ya vivió ¿Por qué? Porque ya sabemos El final del Apocalipsis La Biblia se gana Ya vivió Ya está escrito Ya está determinado El diablo Será derrotado El diablo va al infierno Va a ser echado En el lago de fuego Ya sigue Ya vivió Dios Lo que estamos confiando Ahora Él ya vivió Y tercero y último ¿Cómo se confía en Él? En seguridad Una seguridad Tremenda Una seguridad Absoluta Una seguridad Que Él no va a fallar Una seguridad Extraordinaria Que el Dios Todopoderoso Es un Dios De milagros Todavía Amén Y yo le voy a contar Una cosa a usted Que si usted cree Muy bien Si usted no cree Pues también Muy bien Yo lo creo Porque yo lo viví Y yo te lo voy a hablar La verdad Tres semanas atrás El pano de los huéspedes Abajo En la casa Empezó un ruido Y yo le puse el ruido Y estaba A donde sale el agua Que va para el desagüe Y era ruido Como una cañería Que estaba rota Debajo del baño Y empezó a aumentar Y aumentar Y aumentar Y aumentar Y aumentar Y entonces yo me El seguro de la casa Y el seguro de la casa Y vio un técnico Creo que se llama Plan P Promero ¿Verdad? Promero Gracias Y el hombre vino Y dijo O el problema está Debajo del baño Que hay que romper Todo eso Está debajo del concreto O el problema está En las paredes O el problema está En el piso Hay que romper Una de las tres cosas Y el seguro Solo Paga hasta mil dólares Para empezar El trabajo Debajo del concreto Es mil ochocientos Solo para pensar Para empezar Hay que hacer Una prueba Hay que mandar Una compañía Para detectar Dónde está el problema Hay que romper El piso O romper la pared O romper Debajo del baño Te va a costar Unos tres mil Cuatro mil dólares Para arreglar Este ruido Que está ahí Yo reuní A Dámara En el cuarto Dijo Nosotros Somos fieles Diezmadores Nosotros El ministerio Sostiene a los misioneros Yo sé Y no es fanatismo Que todo Hoy y mañana Se va a romper Todo Carro se rompe Casa se rompe Todo se rompe Una manguera Usted va a tener que cambiar Ese es eso Pero tres Cuatro mil dólares Y dijo El diablo Nos va a robar Esa cantidad Ese es mucho dinero Literalmente Te digo Delante Del Espíritu Santo Se peco Voy al infierno De la sangre De Jesús Te dijo ayer Para que Quieres Porque usted ve Que no estoy jugando Porque hay gente Que quiere Miren Ya Se va a seguir La madre Seguimos Y pusimos Nuestras manos Donde sale El desagre del agua Con la persona Se van Y el ruido Vino una compañía Dos días después Y dijo El ruido Es que Está Está saliendo el agua En una tubería Rota Ahí abajo Debajo del concreto Eso va a ser Trabajable Y después De tres Cuatro mil dólares Hay que pagar La compañía Para poner Todo de vuelta Y arreglar Todo eso La madre Nos arrodillamos Ahí al lado Y dijimos Dios Tu palabra Dice O sea Ya lo pusimos Contra la pared Ya al inicio Tu palabra Dice Que tú Reprenderías El devorador Y esto Es robarnos Un arreglo De cien dólares 200 dólares Una tubería Rota Muy bien Eso se rompe En cualquier momento Pero cuatro mil dólares Más una compañía Para poner de vuelta Eso va a salir Como seis o siete En el nombre De Jesús Señor Envía Tus ángeles Si son plomeros O no Agarren un curso Ahí rápido En el cielo Y bajan aquí Y me arreglen A esa tubería Que está aquí abajo En el nombre De Jesús Y era un ruido Que iba más alto Más alto Más alto Más alto Verdad Adelante de Dios Voy a predicar En la iglesia Jesucristo Que se me refugio Aquí en Dallas Eso fue El jueves Que salí El sábado Me llamaba El ruido Acabó No hay más ruido Hasta yo dije Are you sure? ¿Estás seguro? Pues sí Pues si oramos ¿Cómo te lo vas a seguro? ¿Cómo te lo vas a seguro? No hay ruido For sure For sure Pues este bien oído Sí el oído Y Cata escuchó también También escuchó Cuando regresé a la casa Lo primero que hice Paré El carro De los aeroportos De sacar maletas Todo Entré en la casa Inmediatamente Y fui al baño El Tomás Increro Porque Como no me había dicho Pero que él está seguro Se había desaparecido El ruido Yo no sé Lo que Dios hizo La escalería La tubería Yo solo sé Que para arreglar Es un pedazo de cambio Debajo del concreto Algo Yo creo que los anglas Vinieron O un té Pusieron O pusieron Un cano de hueco Sencillamente paró Pero Dios Lo arregló Yo lo doy Es el testemunio Para la honra Y gloria Del Señor Jesucristo No es Ponga esa palabra En su corazón No es fanatismo Porque todo se va a romper Sea hoy O sea mañana 200 100 dólares 300 4 mil dólares 5 mil dólares No hermano El diablo No te puede robar Si tú eres fiel desmadores Reprenderá el devorador El que te quiere robar Viva Entre A vivir 2019 En el año Del sobrenatural Crea Que Dios Te puede arreglar La tubería Crea En el nombre De Jesús Que Él lo puede hacer Y dice Él orará Cuando oramos Dijimos Señor Tú lo vas a hacer Dámonos Señor Rodeñamos ahí En el baño Los arrodillamos Creímos Que Dios va a hacer Los demás Podrán decir Que es fanatismo Eso no es verdad Bueno ese Es el problema Del que quiera Creer o no Si usted quiere pagar 5 4 5 6 mil dólares Pues págalo Yo sirvo a un Dios Que cuando me pide algo Yo le hago ¡Aleluya! Necesito Pues yo también Me tenéis que echar Una mano Pues si no le sirvo Le doy lo mejor Fui a predicar Como dije allá De Manco Voy enfermo De la mano Y de la piel Después caí enfermo En el hospital Fui a predicar así Pues él no me puede Echar una mano Para regalar Una tubería Necesita Si eres el Dios Del universo No dice la Biblia Que los ángeles Son espíritus Administradores Que están a la orden De Dios Para asistir a nosotros ¡Aleluya a Dios! Tienes que creer La gente Que fanático Que ese Y el otro ¡Wow! Mi fanatismo Me ahorró 4 o 5 mil dólares Porque si somos fieles En los diezmos Y él reprenderá El devorador Usted no necesita Ni orar Que lo reprenda Es automático Usted te envuelve De lo que es de Dios Y automáticamente Él te defiende No necesita ni orar Es como usted Poner la gasolina Y prender la llave ¡Va a prender! Porque así Es diseñado el carro Y termino Dice Y él hará Hudson Taylor El gran misionero China decía Hay un Dios vivo Él ha hablado Por su palabra Y él quiere decir Exactamente Lo que dijo Y él siempre Mantendrá su promesa Porque ese es El carácter de Dios Un Dios que cumple Sus promesas Si él ha dicho Es porque él lo va a hacer Y porque él lo va a cumplir Viva en el sol natural Ese año Ese año Como nunca Yo quiero vivir En el sol natural Si nosotros hubiéramos Mirado Lo que es Las imposibilidades Nunca pudiéramos pagar Por las excusas Afuera de Estados Unidos Los pastores Pastor Víctor Pastor Lilian Los pastores dicen Hermano Lilian ¿Cómo usted hace? Sostiene a los misioneros Tiene institutos bíblicos Usted se pone humildemente Atrás de su mesita ¿Cómo hace? Yo trabajo Eso sí Yo tomo los aviones Mando las cajas Yo vengo Ahí el sol Lluvia Nieve Calor Yo trabajo Pero que suple Dios Amén Entonces aquí se trabaja En equipo Y si servimos a un Dios Que cuando necesitamos de Él Tenemos que creer Que Él nos va a ayudar Amén Nosotros servimos a Buda No servimos a Allah O Ali Aló Alá O Dalai Lama O la Virgen O María O Hare Krishna No Amén Cuando usted ¿Qué es lo que nos va a ayudar? Gracias por ver el video.